Hola, soy Igor López y hoy voy a hablaros sobre las mesas Maki Pro FX-V3 y su uso como interfaz de audio. En las mesas Pro FX-V3 tenemos una gran cantidad de conexiones con previos de entrada para micro, línea e instrumento y un montón de opciones y prestaciones profesionales que además nos permitirán grabar el sonido de nuestra mesa directamente a nuestro DAW a través de la conexión USB. Maki ha combinado su afamada tecnología de interfaz de audio de la serie Onyx dentro de los mezcladores de la serie FX. Para hacer uso de ello, lo único que tenemos que hacer es conectar a través de USB nuestra mesa al ordenador y en el propio panel de control de Maki ajustar todas las opciones en cuanto a formato, con su número de entradas y su número de salidas, tamaños de buffer para seleccionar la latencia, etc. Todos los mezcladores de la serie Pro FX-V3 incluyen un completo paquete de software formado por Pro Tools First que incluye además una suite de varios plugins de calidad profesional y el afamado secuenciador Waveform con el que podremos dar forma a todas nuestras ideas. Una vez hemos abierto Waveform, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro mezclador Maki como interfaz de audio y a continuación podemos empezar a trabajar. Ahora, la señal que sale del Father Master de nuestra mesa entra directamente a través del puerto USB dentro de una pista estéreo de nuestro secuenciador. Únicamente tenemos que poner a sonar lo que queramos grabar y capturarlo dentro de nuestro secuenciador. Es el momento de beneficiarnos de prestaciones de alto nivel integradas en la mesa. Gracias a los previos Sonics que nos dan hasta 60 dB de ganancia podemos hacer un correcto ajuste de señal. Además, sus compresores integrados nos permitirán controlar la dinámica adecuadamente y por supuesto podremos ecualizar la señal entrante. Gracias al procesador de efectos integrado puedo añadir efectos a mi señal e integrarla dentro de todo lo demás. El diseño como interfaz de audio de los mezcladores ProFX V3 nos permite disfrutar de un segundo bus en este caso viene nombrado como salidas analógicas 3 y 4 con el que yo puedo direccionar cualquiera de mis pistas o grupos de pistas del secuenciador hacia uno de los canales físicos de la mesa. Fijaos, en nuestro arreglo tenemos este plugin de los incluidos con nuestra cuenta de Traction sonando a través de la pista 3 y yo tengo ya esta señal encaminada hacia las salidas analógicas 3 y 4. Ahora, una vez vaya al canal correspondiente de la mesa y pulse el conmutador USB directamente esta señal entrará en mi canal como si fuera una conexión analógica más. Aquí podéis ver como tengo control del volumen, de la panorámica y de la ecualización de esta pista. Y por supuesto puedo encaminar su señal hacia el fantástico procesador de efectos integrado. Espero que os haya gustado, si tenéis alguna pregunta o consulta, hacednosla llegar a través del sistema de comentarios, suscribíos al canal y no os olvidéis de hacer clic en la campana de notificaciones. Gracias por ver el video.